que esté encargado de los carteles de promoción Ah, vale, vale, creo que lo he entendido ya Me da para un tema, si es que yo tengo un... Tengo cháchara, eh, como me... Uf, yo tengo carrete, eh A ver, los de Instagram Veniros para Twitch, el chat de Twitch se ha animado y ya no os puedo hacer caso, ya sabéis que tienen prioridad mi gente de Twitch, entonces los que estéis en Instagram y os apetezca que hablemos y veamos dibujos y tal Veniros a Twitch, ¿vale? Hay una cosa muy curiosa que se da en los supermercados no sé si es el caso del tuyo ni mucho menos, ahora soy cartelista Mart, jajaja, y recordé tu historia sobre los menús de restaurantes Hay amigo, hay una cosa muy curiosa que se da en diseño la gente a veces no se da cuenta de lo mucho que comunica el diseño es algo que tenemos un poco que nos llega en los supermercados y las cadenas de pues eso, de alimentación, se ve mucho el diseño suele ser bastante pobre suele estar bastante poco trabajado y uno muchas veces se pregunta con el pedazo de departamento de diseño que seguro se podrían permitir estos sitios ¿Cómo es posible que que tengan cuando vas a un pues yo que sé, al típico Carrefour al típico Mercadona a uno de estos no sé, en cada país tendrá sus Uy, se corta el directo de Instagram ya no creo que conecte de nuevo así que nos quedamos por Twitch quien quiera que se venga twitch.tv barra marjules es que Instagram es así de puñetero cuando corta corta, ¿vale? así que quien le apetezca que sigamos de cháchara y hablando de diseño, dibujos y cosas estamos en twitch.tv barra marjules venidos y hablamos tranquilamente vemos dibujos, vemos cositas ala, se cortó sí pues a eso voy pero es que eso tiene una intención no subestimes los zorros que son en las cadenas de alimentación es decir, me explico cuando tú ves esos diseños tan grises como tú dices, tan cutres tiene una intención muy clara y es que te dé la sensación de que los productos son baratos cuando tú ves esas tipografías de palo seco en los precios esos diseños tan como tan pasados tan tan sobrios tan tal es para que te dé la sensación de que es barato de que el alimento es barato es un producto de primera necesidad entonces quieren darte esa sensación de que todo es barato accesible si pusieran un diseño demasiado trabajado demasiado profesional en apariencia posiblemente te daría más reparo comprar de hecho sucede una cosa muy graciosa que es que cuando llega la navidad los típicos especiales de bueno pues eso navidad los fechas de navidad de repente el diseño en muchos productos cambia y son los mismos productos los mismos productos pero de repente la tipografía ya se vuelve un poquito más como de boda un poquito se tuerce más ¿sabes? y te da la sensación de que oye ya estás comprando lujo y es el mismo producto pero el diseño ya ha cambiado entonces ya como que lo aceptas de otra manera y eso sucede así es que el diseño tiene ese poder en cierto modo de manipular un poco tus emociones ¿no? y cuando ves esas tipografías tan como tan cutres en las rebajas en no sé qué en tal es porque bueno apelan a esa sensación como de barato de accesible de ¿sabes? si tuviera un diseño más tipo como los diseños que te puedes encontrar en una joyería en un restaurante de lujo que son diseños muy cuidados que son diseños muy trabajados pues tal vez te daría más reparo hacer la compra ahí porque dirías uff esto debe ser caro eso es una cosa que el diseño logra logra bueno transmitir por eso es intencionado cuidado todo eso es intencionado no es tan alegremente no es que no tenemos diseñadores que sean capaces de no 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 todo eso es muy intencionado dice Scalver los míos son carteles oscuros con rotulador blanco si es jamón pues hago un cerdo o la bellota si son vinos un bodegón con la botella de selección a lo mejor me lo oscurro mucho y ni vale la pena bueno pues probablemente probablemente y el hecho de que sea oscuro con la tinta blanca es un poco como esa sensación de pizarra no de pues sí pues es un poco buscan que sea accesible o sea buscan que el diseño comunique accesibilidad eso es lo que se busca y en ese sentido lo veo correcto o sea no sin embargo luego te vas a un supermercado que a lo mejor tengan comidas bio o unos de estos supermercados más de marcas más caras o de importación o de tal y ahí de repente ves que el diseño sube de calidad entonces la gente ya entra con una percepción como de que ahí todo es caro y está justificado que sea caro posiblemente sean los mismos productos que te podías encontrar en un supermercado barato pero la percepción ya ha cambiado entender eso es también trabajo y parte de bueno de la comunicación y del trabajo de un diseñador esa parte como de saber cuando un diseño debe estar más trabajado porque el cliente al que va dirigido lo exige cuando un diseño debe tener otro tipo de personalidad otro tipo de acabado porque el tipo de cliente es diferente eso es interesante de reflexionar seguimos trabajando buen trabajo bueno bueno pero el tipo de cliente es diferente de la comunicación